Hola, hola, ¿qué hay? A ver, acabo de robar este coche, ¿sabéis algún descampado para pegarle fuego? Para quitar huellas y tal. ¿Me lo estás diciendo de coño? Está todo alrededor, siempre hay descampado. Hola, una preguntilla nada más. Si cuando nos duchamos salimos limpios, ¿por qué lavamos la toalla? No entiendo. No, tampoco. Hola, hola, buenas. ¿Me puedes decir dónde comprar un camello con patas robóticas? ¿Camello con patas robóticas? Sí. Ni idea, la verdad es que no lo sé. ¿El centro es esto? ¿Dónde quieres ir? Háblame de tus sueños y de tus metas y yo mientras te miraré las tetas. Vete. Hola, buenas. Hola, ¿qué hay? Soy el creador de Google+. ¿Quieres escupirme, pegarme o algo de eso? Hola. Hola, disculpe, una pregunta. ¿Sabes dónde puedo encontrar asesinos a sueldos? Que gratis no hay ninguno. No, no sabes. Es una broma de... Hola, hola, ¿qué hay? Hola. ¿Tienes Twitter? No. Ah, el mío, el mío... El mío 685-321-12. Sí, vale. Hola, buenas. ¿Quieres hacer algún gameplay o vlog conmigo? Es que busco compañeros. ¿No? ¿No le interesa ninguna colaboración, nada? Vale, pásese por mi canal entonces. Hola, una preguntilla. A ver, necesito ir al aeropuerto de Los Santos. Es que me han dado... Me han dado este mapa. Sí, al aeropuerto de Los Santos. Porque aquí veo el aeropuerto internacional de Francis. Pero es que el de Los Santos no tengo ni idea de dónde está. Pero, ¿dónde vices? Ayuda, ayuda. Ahora que me prestas atención, tienes un minuto para hablar del señor. Es que... no tengo. ¿De cuál es? De nuestro señor. Tenemos un poco de piso. Artículo 1, Éxodo 3, 5, 4. Nunca dejes tirado a un chico que te da la palabra del señor. ¿Qué va? Aeropuerto. Alberney. Eso no es de aquí, ¿no? Tardes buenas, son bendecidas. Hola. Busco en la charcutería más cercana. Es que tengo un problemilla en el maletero. No sé si... Hay por aquí alguna. ¿Sí? Vale. Porque... Es que tengo ahí carne humana. ¿La ha probado? No, no. No. Esto no es de aquí. Hola, perdón. ¿Dónde está el estadio? Que hoy se jugaba el partido España-Holanda, la final del Mundial. ¿Sabe dónde es? Estación, ¿de qué? El campo de fútbol. Ah, el campo de fútbol. Ah, tiene que ser... Porque ahí se jugaba hoy la final, ¿no? España-Holanda, del Mundial. Sí. ¿Sí? ¿Sí? No. Búscate... A1. No. Búscate... A2. A1. A2. A2. A1. A1. A2.